Allá atrás de la montaña quedó mi ranchito triste de las ancianas de pueblo Vamos a recorrer la vitonio ¿Qué dice? ¿A usted me ve en la sierra viejo? ¿A ella se lo siente la buena aquí en Oaxaca? Los a vida Allá atrás de la montaña quedó temprano soco del sol Quedó mi ranchito triste y abandonada de mí Ahí me pasé los años Ahí encontré mi primer amor Y fueron los primeros cien años Los que mataron a mi ilusión No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Me despidas jamás si no quieres saber Tiene ausencia el dolor Malaya los ojos negros Que me embrujaron Por su mirar Si nunca me hubieran visto No fue la causa De mi pena Soy una basurita que lleva el viento No malaya los ojos rechable